¿Qué liga perderá más jugadores en enero con la Copa Africana de Naciones? Este 13 de enero arranca en Costa de Marfil la Copa Africana de Naciones y es una competición que se llevará a varios jugadores del fútbol europeo a tierras africanas por lo que hoy acá en Falsos 9 te contamos cuál es la liga que más bajas sufrirá. Yendo de atrás para adelante, en el quinto lugar tenemos a la Bundesliga que tan solo perderá a 16 jugadores y el equipo que más futbolistas verá emigrar será el imbatible Bayer Leverkusen de Xavi Alonso quien no podrá contar con 4 jugadores por todo este mes de enero. En el cuarto lugar tenemos a la Serie A quien aportará 18 futbolistas para esta Copa Africana y los equipos que más lo sufrirán serán 2. Leche y Salernitana, ambos con 3 jugadores. Ya entrando en el top 3 tenemos a la Liga Española quien verá emigrar a 20 jugadores a las tierras africanas y los equipos que más lo sufren también son 2 en este caso. Hablamos de Almería y de Betis, también los 2 con 3 jugadores. Ya en segundo lugar tenemos a la más de querida Premier League quien en este mes de enero no podrá contar con 30 jugadores y el equipo que más lo sufre en este caso es uno que pelea la parte baja de la tabla. Estamos hablando del Nottingham Forest quien no podrá contar con 6 futbolistas. Y en primer lugar duplicando a la Premier League tenemos a la Ligue 1 que en este mes de enero va a perder a 60 jugadores y el equipo que más lo sufrirá va a ser el Olympique de Marsella quien no podrá contar con 8 futbolistas debido a la Copa Africana. Y vos, ¿qué opinás? ¿Qué liga me armará más su rendimiento debido a esta Copa Africana de Naciones? ¿Qué liga me armará más su rendimiento debido a esta Copa Africana de Naciones?